El barómetro del CIS continúa situando al Partido Socialista por encima del 31% de apoyos y el Partido Popular cae un 18%. El PSOE continúa con un apoyo electoral superior al 31%, mientras que el Partido Popular cae hasta el 18%, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente al mes de septiembre. La encuesta constata la línea ascendente de Ciudadanos, que lograría un respaldo del 10,6%. El estudio, cuyo trabajo de campo se realizó en la primera semana de septiembre, otorga a Unidas Podemos una intención de voto del 12,2% y a Vox le calcula un apoyo del 11,7%. Esquerra se quedaría en el 2,8% y más país en el 1,5%. Respecto al anterior estudio publicado en el mes de julio, el PSOE perdería seis décimas, el Partido Popular se dejaría 2,1 puntos, Podemos y Vox subirían una décima cada uno, mientras que Ciudadanos sería el partido que más crecería con 1,8 puntos más.